Este es Felipe Seguro. Me he estado llamando como televisor. ¿Sí, dígame? Sí, soy yo. La policía. ¿Y qué quieren? Eso no es posible. Ya, entiendo. Sí, 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 claro. Aquí ya saben dónde estoy. Para lo que quieran que declare. Adiós. Marcelino, ¿qué pasa? ¿Qué quería a la policía? ¿Qué ha pasado? Felipe. ¿Qué se ha suicidado? ¿Qué dices? Parece que lo han encontrado en su cama. Tumbado con un bote de pastillas vacías al lado. Virgen Santís. Y Clara llama aquí porque saben que soy su único amigo, madre. Ay, Marcelino, cariño. Lo siento mucho, perdón. Lo siento mucho. Yo sí que lo siento. Yo sí que lo siento. Tenía que haber estado más pendiente. Pero no digas eso, Marcelino. Si tú has hecho todo lo que has pedido... No, no he hecho todo lo que he podido. Porque si hubiese hecho todo lo que he podido, esto no había pasado. ¿No crees? Marcelino. Tú has sido un muy buen amigo. Has hecho todo lo que estaba en tu mano. No podías hacer más. Pues no ha sido suficiente. No me lo voy a perdonar jamás. Carmen.